Hoy puedo danzar con libertad Hoy puedo danzar con libertad Hoy puedo danzar con libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar, puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por la sangre de Jesús Somos libres, somos libres Por tu sangre Libre soy, libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy